¿Qué tal amigos de DramoCity? Soy Manuel y bienvenidos todos a un nuevo video tutorial. Bien, ¿de qué tratará este video? De la carrera heroica. Recuerden que la carrera heroica dará comienzo. ¿Cuándo? Este jueves 28 de septiembre. ¿Qué hora? Pues 11 horas, o desde 5 de la mañana para nuestros amigos de México, de Perú, de Colombia. ¿Y hasta cuándo? Hasta el lunes 9 de octubre. ¿Qué hora? La misma hora, 5 de la mañana para nuestros amigos de México, de Perú y de Colombia. 11 horas UTC. ¿Qué más? ¿Qué dragones encontraremos? Pues al noble dragón octano, al noble dragón sacerdote. Está bastante genial. Ahí como lo pueden ver, la carrera ya ha vuelto a ser como antes. Vamos a dar giros y giros y el dragón se encontrará en el centro. Ahí como lo pueden ver, rareza heroica. ¿Qué quiere decir? El mejor productor de oro. Así que bastante bueno. Ajá, y aquí como lo resalta, ¿no? Es el más de mases. Más de mases. Bien. ¿En qué consiste? Bueno, vueltas. Cada vuelta está compuesta de nodos. 5 nodos. Y cada nodo está compuesta como un máximo de 3 misiones. ¿Qué misiones pueden ser? Ah, pues recolectar comida, recolectar oro, alimentar dragones, cruzar dragones, batallas PVP y también algunos encuentros que le llaman Fai. Bien. Ajá. Esto es lo más importante. Clasificarnos. Manuel, ¿cómo me clasifico? Pues llegando a la vuelta 5. Nada más. ¿Sí? 5. Recuérdenlo bien. Se clasifican llegando a la vuelta 5. ¿Por qué esto es importante? Porque algunos terminan primero en la vuelta 4, en la vuelta 3 y luego reclaman que por qué no reciben al heroico si ya han ganado. ¿Cómo es posible eso? Me dice. Ah, porque es bastante sencilla la respuesta. ¿Por qué no te has clasificado? Bien. Posiciones. Si estás en la primera posición, pues aquí tienes al noble dragón octano, más el dragón calor, más el dragón velocidad, más el dragón celta. Si estás en segundo y tercero, bueno, a los otros 3 anteriores menos el noble dragón octano. Si estás entre el 4 y el octavo, bueno, el dragón velocidad, el dragón celta y las 25 gemas, las poderosas 25 gemas. Que en realidad, pues es bastante poco. ¿No conoces a los dragoncitos? Pues aquí te los presento. Ahí están sus elementos. Recuerden que es categoría 10. O sea, no es lo mismo tener categoría 5, categoría 6, categoría 7. No, el noble dragón octano es categoría 10. Así que a por él. ¿Qué más? El dragón calor. Sí, está bastante cool este dragoncito. Recuerden que es categoría 4, ¿sí? Solamente hay que dividir los puntos maestros entre el nivel del dragón. Puntos maestros aquí, ¿sí? Puntos maestros entre el nivel del dragón. En este caso sería 68 entre 17. Recuerden que la categoría nunca cambia por más nivel que tenga tu dragón. ¿Qué otra cosita particular aquí tiene? Bueno, rareza épica. ¿Quién más lo acompaña? Pues a este en esta carrera. El dragón velocidad. Así es. Rareza muy rara. Puntos maestros, 68 entre 17. También 4. Categoría 4. Bien, veamos el siguiente. El dragón celta. Ahí como verán, yo ya tenía el dragón calor y el dragón velocidad. Pero no tengo al dragón celta. O sea, que en esta carrera yo ganaré al noble dragón octano y al dragón celta. Ahí como pueden ver, rareza muy rara. Categoría. Manuel, ¿qué categoría es? Aquí no lo veo su categoría. Muy bien. Aquí viene. Aquí viene. Aquí viene. Categoría 3. ¿Sí? Categoría 3. Y bien. Estos premios son algo extra. ¿Sí? No tienen nada que ver con tu posición. Es decir, si ustedes terminan primero, también reciben pues al noble dragón octano. No hace falta. No hace falta llegar a la vuelta 15. ¿Sí? Por si acaso. Si me preguntas. ¡Papacachetadón! Ya lo estoy diciendo bien claro aquí. No hace falta llegar a la vuelta 15. Se tendría que llegar a la vuelta 15 si tus oponentes pues están en la vuelta 16, 17, 18, 19. ¿Qué quiere decir eso que te estás enfrentando conmigo? Ja, ja. Pero bueno. Bien. También el premio extra sería pues el nombre de un sacerdote. En la vuelta 7 recibimos una de las piezas. Ojo, no las vendan. ¿Sí? No las vayan a vender. Si llegas a la vuelta 10, la segunda pieza. Y si llegas a la vuelta 3, la tercera pieza. Sales del juego, vuelves a entrar y lo recibes automáticamente. Ojo, no las vayan a vender. Porque yo envié un reporte a Social Point. Y pues la chica Kelly Grein me responde. ¿No? Que si tú lo vendes ya no te entregan al noble dragón que se encuentre pues para reunir las piezas. Me dijo. Ah, ya. O sea, en este caso ya vendría a ser el sacerdote. O sea, no la vayan a vender. Si tú las vendes también cachetadón. ¡Papá! Recuerden. Pero también vi en ese post que hice anunciando esto. Me comentó una chica que sí. Que a pesar de que lo había vendido, le habían dado. Bueno, entonces están las dos opciones. O que bueno, ya tuvo suerte y le dio. O que no. O los otros que quizás lo vendieron y no les dieron al heroico al llegar a la vuelta 12. Porque vendieron una de sus piezas. Así que tengan cuidado. ¿Sí? Ya saben. Ahí están las dos opciones. Bien. Hasta aquí amigos toda la introducción. Ahora vayamos a por las vueltas. ¡Vueltas! ¡Ajá! Bien. Las vueltas para la carrera heroica. ¿Qué nos separa? Bien. Aquí lo pueden ver. Para la vuelta 1. Como lo pueden ver, el nodo 1, el nodo 2, el nodo 3, el nodo 4, el nodo 5. Para cada vuelta. Sus misiones para poder recolectar oro en los hábitats. Alimentar dragones. Comida. Ya saben. Más adelante, misión por misión y todos mis tips. La vuelta 1 bastante sencilla. Aquí como lo pueden ver, la vuelta 2. Como verán, aquí lo importante solamente es la columna 1 y la columna 2. La columna 3 donde dice todos, todos, quiere decir que todos los ítems están disponibles. Solamente hay que nosotros hacer la misión hasta que nos den todo lo que nos piden. En este caso, a ver, para el nodo 1, para el oro nos pedirán 5 ítems de recolectar oro. ¿Estarán disponibles todos? ¡Claro que estarán disponibles todos! ¿Cuánto hay que esperar? Nada. No hay nada que esperar. Más adelante voy a explicarles cuál es la última columna. ¿Cuál es el secreto de la última columna? Bien, la vuelta 3. Ahí también, como la pueden ver, bastante sencilla. 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, y pasamos a la siguiente. Ya está. Vuelta 5. Recuerden que aquí, al llegar aquí, ya nos habremos clasificado. O sea, todos debemos llegar aquí. Porque toda la carrera héroe que se resume al llegar aquí. Si no has llegado aquí, pues entonces estás de más. Por las puras intentas de competir. Bien, y luego llegamos a la vuelta 6. Bastante sencilla también la vuelta 6. Bueno, lo único que a veces hace difícil son los 5. Hay que esperar el tiempo. Si es que no quieres gastar gemas así como yo. Es un tacaño. Y también los PvP. Y luego, por fin, la vuelta 7. La master de las masters. No, 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 no. ¿Qué estás diciendo? Papá, cachetadón. Si es importante en esta vuelta es que comienza a haber tiempos de espera. Es decir, ahí, como lo pueden ver en la primera fila del nodo 1. Nos piden ítems de comida. Nos piden 10. ¿Cuántos tenemos disponibles? 9. ¿Cuánto tiempo hay que esperar? 54 minutos. ¿Qué quiere decir? Nos pedirán 10 ítems de comida. Pero así, nosotros cosechemos en nuestras 14 granjas todos los ríos de estrella. Solamente recibirmos 9. Y Manuel, ¿cómo tengo el último? Ajá, para eso está mi última columna. Para que tú regreses en ese tiempo. O sea, regresas en 54 minutos y ya obtienes el ítem. Y listo. Eso es para todos. Lo que nos piden, lo que tenemos disponible y lo que nos toca esperar. Yo uso una aproximación de redondeo así superior. Así que no se vayan a preocupar. Porque hay algo bastante importante que después, cuando lleguemos a las misiones, se lo voy a decir. Bien, vuelta 8. Y ahí, como lo pueden ver, nuevamente. Ya como que el tiempo a esperar empieza a aumentar. Al principio era de una hora y algo. Aquí ya empieza a aumentar de 2. Ahora, vamos a la vuelta 9. Ajá. Antes era la vuelta 7 con tiempos de espera de una hora y tantos. La vuelta 8 con 2 horas y tantos. Y aquí ya aumenta 4. Ahora, listo. ¿Qué creen que pasa en la vuelta 10? Aumenta pues el tiempo de espera a 6 horas, a 5 horas. Ya como que un tiempo de espera mayor. Yo estoy llegando comúnmente a la vuelta 10 los días lunes. Sí, los días lunes. Lo recuerdo por la carrera anterior que pues le subí videos. Bien. Y esta, ajá. Esta sí es la vuelta master de masters de masters. ¿Por qué? Porque esta vuelta se repite para todas las siguientes. ¿Qué quiere decir? Que todas las misiones, todos los ítems que nos piden, todos los ítems que están disponibles. Y todo lo que nos toque esperar, se repetirá de esta misma vuelta. Es decir, no estén pues buscando, no estén preguntando, Manuel, ni los ítems disponibles. Y la información de la vuelta 15. No, pues. Es esta, para todas las vueltas. Allá arriba le estoy diciendo, le he dejado ahí tipeado. Para todas las vueltas. ¿Sí? Listo, chicos. Hasta aquí, todo lo que son las vueltas. Es la vuelta master de masters de masters. ¿Sí? Porque sirve para absolutamente todas las vueltas. Ahora vayamos a lo que son las que toca. Y ya por última parte. ¡Caja! Las misiones. Efectivamente. Recuerden que en estas misiones, sí. Un tip esencial. Cuando ustedes obtienen todos los ítems disponibles. Y luego les toca esperar el tiempo de espera. Entren en el tiempo de espera una vez que suene su alarma. No entren antes. Porque malograrán el tiempo de creación por ítem. Y bien. Vayamos pues. Ahora sí. Misión por misión. Bien. Esta es misión para recolectar oro bastante sencillo. Clic en sus hábitats. Despacio. Despacio. Uno por uno. ¿Sí? Despacio. ¡Ajá! La... El ítem de comida. Este ítem es bastante sencillo. Porque hay que cosechar comida de 30 segundos. La flor de jardinero. Recuerdenlo bien. 30 segundos ahí en sus hábitats. Y intentan, intentan. E intentan. Porque tiene que salirles. Bien. La misión de alimentar dragones. Esta misión fue bastante sencilla también. No tienes dragones que alimentar. Pues compras al dragón tierra. Ese que solamente cuesta 100 de oro. Lo eclosionas y lo alimentas. Hasta nivel 5 o 6. Y genial. Ya está. Lo vendes. Compras otro. Lo alimentas y lo vendes. Hasta obtener todos los ítems disponibles. Eh... A ver. Ya. Siguiente. La misión de eclosionar dragones. ¿Qué recomiendo esto? Eclosionar dragones tierra. ¿Sí? Eclosionar dragones tierra. Aunque también puedes eclosionar dragones flamígeros. O también dragón volcán. También otros usan el dragón nube. O el dragón mentisca. Pero yo uso dragones tierra. Eclosionar dragones tierra. Eclosionar rápido. 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 Y rápido. Y me dan el ítem. ¡Ajá! El ítem de cruce. Bien. Este ítem. Como que a veces se vuelve un poco tedioso. ¿Qué apareo? Bueno. Hay algunos que usan al dragón mar. Más el dragón fuego. Y los cruzan. Y obtenen este ítem. También otros usan el dragón tierra. Más el dragón fuego. Yo antes usaba eso. Pero después cuando vi que con los dragones tierra. Como que mi velocidad era buena. Entonces me daban rápido. También el ítem. Más rápido que usando el dragón tierra. Más el dragón fuego. Entonces empecé a usar dragones tierra. Y así. Pa, 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 pa. Rápido, rápido, rápido. Y me dan los ítems. Así que ya saben. Si no les dan el ítem. Tienen que intentar. Intentar e intentar. ¿Sí? Intentar varias veces. ¡Ajá! Y las misiones de PvP. Recuerden que este ítem. No nos dan por competir contra nuestros amigos. ¿Sí? Donde está nuestro ranking. Nuestros puntos maestros. No, 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 no. Este ítem nos dan por victorias en las ligas. ¿Sí? En las ligas. Y ya saben. Estos ítems están recuantar disponibles. Desde la vuelta 1 hasta la vuelta 6. Si ya encuentran. Como que los disponibles son menores a los que nos piden. En la vuelta 9 creo. Ahí sí caballero hay que esperar el tiempo. Aunque sería algo relativo. Ya que cada 3 batallas recuerden que son 6 horas. Entonces pues hay tiempo de sobra. Para estas misiones sí recomiendo gastar pues unos poquitos de gemas. ¿Sí? Una que otra gema. Aquí. Quizás. Pero no recomiendo. Yo no gasto gemas aquí. No adelanto con gemas. Aquí tampoco. Aquí. Tampoco. Aquí. Tampoco. Y aquí. Tampoco. ¿Qué quiere decir? En ninguna de estas. Salvo en esta misión de PvP. Ahí sí. Está permitido pues. Gastar una que otra gemita. Y aquí Manuel. Ajá. La última. Las Fai. ¿No? La que son un poquito más pesadas. Porque entre batalla y batalla hay un tiempo de espera. Sí. También te recomiendo gastar una que otra gemita aquí. No es pecado. En ninguno de estos dos es pecado gastar una gemita. En el resto sí. Pecado. Definitivamente. Así que bien. Y bueno. A ver. Eso ha sido todo chicos. Espero les haya gustado el vídeo. Ya saben. A ver. Como última recomendación esencial. Borren su memoria caché. Para que todo esté limpio el día jueves. Y no haya pues algunos archivos basurita. Ahí que no permitan obtener a los ítems. Que otra cosita. Verifiquen su red de internet. Si no les dan rápido el ítem. Y han hecho no sé. 15. 20 intentos. Verifiquen su red de internet. No es lo mismo tener una buena señal. Que tener una buena conexión a internet. Ojo. No se olviden. Y bien. Muchísima suerte pues a todos ustedes. Ya sabes. Aquí en la parte derecha. Estará apareciendo el icono de mi canal. Para que tú lo pinches rápido. Y velo. Si te estés suscribiendo a mi canal. Y en la parte izquierda. Pues te voy a dejar dos vídeos sugerentes. Ahí para que te vaya muy bien. En lo que es el juego en general. Cuídense. Y nos estaremos viendo. Hasta. La próxima.